En esta emisión tenemos una historia sorprendente que queremos compartirles con todos ustedes. La pasión, la entrega, la disciplina hacia el deporte hacen precisamente diferente a esta jovencita de 16 años de edad. Queremos presentarle a usted la historia de Yasmin. Esta jovencita ha sobresalido por la calidad que tiene para jugar fútbol y además meter los famosos goles al estilo chilena. Ella vive en una comunidad de Sololá y no le importa pasar cualquier tiempo entrenando, siempre buscando cada uno de sus objetivos. Ella vive en Aldea Shehuyup, una comunidad al suroccidente de Guatemala. El equipo de mujeres mayas quichés se reúne todas las tardes para entrenar y jugar el fútbol. Esta es la historia de esta jovencita apasionada completamente por el deporte. Ella nos cuenta que le gusta dar a conocer los valores, los principios de su comunidad, de los antecedentes mayas. Precisamente por ello el uniforme es adaptado directamente con un huipil y con una pantaloneta hecha de bordados. No importa precisamente a dónde vayan, ellos siempre están orgullosas, todo el equipo, para poder presentar parte de su historia, de la misma cosmovisión que se tiene como comunidad. Pese a todas las situaciones complicadas, Yasmin y el equipo, pues ha sido considerada una de las mejores. Esta es la historia de esta jovencita delantera de este deportivo femenino de fútbol que a sus 16 años mete goles al estilo chilena. Vea usted estas imágenes impactantes que realmente demuestran el esfuerzo, la dedicación, tremenda jugada y cada vez que ella se posiciona en el campo, pues es la sensación. Así que un fuerte abrazo a toda esta comunidad. Muchísimas gracias por poner en alto el deporte, la juventud y nuestra cultura.